¡Vamos! 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 ¡Volanda! ¿Sabes que te quiero? ¡Volanda! ¡Y me desespero! ¡Volanda! Y solo espero que me digas que sí, ahora no vivir desesperado Y solo espero que me digas que sí, ahora no vivir desesperado Porque mi tiempo me siente muy feliz, nunca solo es que pase a tu lado Porque mi tiempo me siente muy feliz, nunca solo es que pase a tu lado Yolanda, sabes que te quiero Yolanda, por ti me muero Yolanda Sabes que te quiero Yolanda, y me desespero Yolanda, y me desespero Y solo espero que me digas que sí, ahora no vivir desesperado Y solo espero que me digas que sí, ahora no vivir desesperado Y solo espero que me digas que sí, ahora no vivir desesperado Porque mi tiempo me siente muy feliz, nunca solo es que pase a tu lado Porque mi tiempo me siente muy feliz, nunca solo es que pase a tu lado Yolanda, sabes que te quiero Yolanda, y por ti me muero Yolanda Sabes que te quiero Yolanda, y me desespero Yolanda, y me desespero